La historia nos ha permitido conocer ejemplos en donde, muy concretamente, cuando se apuesta por la persona y por la familia, el efecto en la sociedad es mucho mejor, se reducen costos por esta dimensión social de la familia. ¿Nos pudiera compartir algunos ejemplos exitosos de políticas públicas en el mundo en el que le han apostado a la familia y sus consecuencias en la sociedad? Sí, estos días he venido comentando varias, sobre todo en Europa, que es lo que conozco mejor, y desde el caso de Gran Bretaña, en el que precisamente al darse cuenta de que hay una desvertebración de la sociedad, una ruptura del tejido social, en la que empieza a haber unos disturbios muy fuertes en el año 2011 y se preguntan dónde están los padres de estos niños, de estos jóvenes, en ese caso eran jóvenes, y empiezan a hacer una política que fortalezca la familia, que fortalezca el compromiso, como eje básico para fortalecer la sociedad. Y de hecho hacen un test de familia, todas aquellas políticas públicas que apoyen el compromiso, que fortalezcan la familia, serán llevadas a cabo y las que perjudiquen a la familia no se pondrán en práctica. Fue un compromiso del primer ministro de David Cameron. En Francia, por ejemplo, es una política de Estado desde el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, con un objetivo, por un lado, demográfico, de recuperar la población en Francia, y por otro lado, de conciliación, para que la mujer pueda integrarse al trabajo. Y es una política que han mantenido izquierdas, derechas, desde el año 45 como política de Estado, el apoyo a la familia. Y de hecho, Francia es de los países que está mejor desde el punto de vista demográfico en Europa, aunque todos estamos por debajo del nivel mínimo de reemplazo generacional. He expuesto también el caso de Alemania, que aún dedicando muchísimos recursos económicos a la familia, muchísimas ventajas de todo tipo, sin embargo, no están logrando el objetivo de mejorar la situación demográfica. Y sacábamos un poco la conclusión de que el apoyo económico es necesario, pero no es suficiente. Es muy importante crear una cultura favorable a la familia. Y en este caso ponía también el ejemplo de Hungría, como uno de los países del este de Europa, más recientemente incorporados a la Unión Europea, en que verdaderamente han implantado una política familiar de manera integral, que me parece que es muy buen modelo a seguir. Y ya están teniendo buenos resultados, tanto en mejora demográfica, porque estaban uno de los peores países de Europa desde el punto de vista demográfico, ya han tenido mejora demográfica, incluso en las dos legislaturas en las que se ha venido aplicando esta política, también ha aumentado un 30% el número de matrimonios, por ejemplo. Entonces, han hecho, se llama Family Friendly Country, como un país que acoge a la familia. Entonces, toda una cultura a favor de la familia, unas desgrabaciones fiscales, hasta el punto que una familia con tres hijos ya no paga impuestos, para ayudarle a que tener hijos no sea una carga económica, además de todo el esfuerzo que supone en otros aspectos. En fin, hay políticas muy interesantes a nivel internacional, y de eso hemos estado hablando durante toda esta semana. También estuvimos en el Senado de México, la verdad es que muy bien, y organizado por la senadora Lisbeth Hernández, y la Comisión de Familia del Senado, lo cual me parece muy positivo, porque precisamente los senadores, los representantes políticos, son los destinatarios también de este mensaje, que son los que tienen esa obligación de impulsar políticas públicas, así como los gobiernos locales, municipales, federales, estatales. Oiga, doctora, ¿y cómo ve para el desarrollo de México el impacto de tener una verdadera política pública con perspectiva de familia? Lo veo fundamental. La perspectiva de familia lo que significa es que el 90% de los mexicanos viven en familia. Es un dato de un estudio del doctor Fernando Pliego, el 90% de los mexicanos viven en familia. Luego, no podemos ignorar esta realidad. Entonces, en lugar de considerar a la mujer por un lado, al niño por otro lado, al anciano por otro lado, considerar la familia, que la persona vive en familia. Entonces, que esto se aplique en todos los ámbitos, en las leyes, en la economía, en la educación, en la sanidad, en la cultura, etc. Esto es la perspectiva de familia. Y esto permitirá fortalecer la familia y, por lo tanto, fortalecer la sociedad. Salía estos días toda la violencia que está ocurriendo entre jóvenes y el caso de Monterrey y demás. No basta con poner parches, con poner más policía, con registrar las mochilas de los chicos. Hay que ir al origen. ¿Qué pasaba en la familia de este chico? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando en esas familias? Y, por lo tanto, creo que hay que entender la política pública de apoyo a la familia como una inversión, no como un gasto. Entonces, habrá que hacer un esfuerzo, habrá que reorientar y priorizar los presupuestos de otra manera. Pero es una inversión, porque también hay muchos datos que demuestran que cuando la familia está fuerte, ahorra muchísimo dinero al Estado. En muchos aspectos, como los que hemos comentado, de situaciones de exclusión, de violencia, de abandono, etcétera, que la familia suple por todo eso. Así que, animar toda la labor que se está haciendo desde México, que es mucha. He encontrado gente extraordinaria, trabajando muy al día a día de las familias, muy a pie de calle, también en el ámbito político. O sea, creo que hay una sensibilidad extraordinaria en la sociedad mexicana a este respecto y necesita encontrar un eco real en las políticas. Gracias, doctor. ¿Algún mensaje final? Pues, animar mucho a Yo Influyo y que sigan realizando esta tarea estupenda de concienciación, que me parece que es fundamental. Y muchas gracias por contar conmigo. Gracias, doctor. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.